¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video. Vamos a estar hablando un poco sobre algunos temas que me interesa bastante tocar con ustedes, ya que bueno, van a ser cambios que van a estar surgiendo en el canal de YouTube en los próximos días. Y eso tiene que ver con la función de miembros del canal, que si no saben qué es eso, esa función es una función que YouTube te da para que ustedes como espectadores puedan, se puede decir, pagar una membresía para mi canal y obtener beneficios exclusivos. De esta manera ustedes me apoyan a mí económicamente para poder seguir creando videos y traerles videos de más calidad. Ya saben que para mí esto no es un trabajo de momento. La verdad es que como estoy iniciando apenas en YouTube, pues no es tanto el dinero que se recibe de YouTube para poder ser un trabajo. Pero si esto con el miembros del canal y el canal sigue creciendo como está creciendo actualmente, pues la verdad es que posiblemente en algún futuro cercano pueda dedicarme totalmente a eso y traerles más contenido, más cosas de calidad, más edición, mejor audio, mejor todo. Entonces, bueno, esta función la verdad es que es bastante, bastante importante para mí y consiste en que al lado del botón de suscribirse va a haber un botón que se llama unirse. Ahí ustedes si le dan clic se va a desplegar un cuadro de diálogo donde van a aparecer las funciones o los beneficios que ustedes pueden tener por hacerse miembros del canal. La verdad es que lo puse por precios bastante, bastante baratos. El primero, el rango que es el más básico está en nueve pesos y el siguiente rango ya está en veintinueve pesos. En dólares serían como 0.5 dólares y 1.5 dólares. La verdad es que tampoco considero que sea mucho dinero. De igual forma, sé que no mucha gente lo puede costear y mucha gente simplemente pues no les es posible por cualquier motivo, lo cual bueno, lo entiendo totalmente. Esto es una básica para personas que quieran apoyar el canal de forma económica para que bueno, siga pudiendo tener videos continuos o diarios. Y pues bueno, entre los beneficios que trae ser miembro del canal, hay insignias en los nombres. Cada vez que ustedes comenten algún video, va a aparecer con un insignia al lado derecho, destacando que son miembros. De igual forma, hay emojis exclusivos por ustedes, que ahorita son pocos, pero entre más personas se vayan uniendo, más se van a poder ir agregando. De igual forma, van a tener algunos beneficios exclusivos como contenido exclusivo por ustedes, como por ejemplo, imágenes, clips, fails, cosas así. Igual forma, encuestas para poder decidir qué temas de hacer en algún video o qué me recomiendan para próximos videos o cosas así. Igual forma para algún juego en algún futuro, lo que sea. Y de igual forma, bueno, canales exclusivos en el Discord del canal, un rango exclusivo en el Discord y bueno, más interacción conmigo de cierta forma, porque bueno, voy a estar muy al pendiente de las personas que me apoyen económicamente, porque bueno, si ustedes me apoyan de esa manera, pues qué más que yo darles también mi tiempo, mi apoyo en todo lo que necesiten. Así que bueno, simplemente era comentar eso. La verdad es que estoy muy emocionado por esto. Eso puede significar un cambio bastante importante para el canal y para mí como persona. Así que bueno, si ustedes gustan apoyarme y están en sus posibilidades, les repito, no es obligatorio, es para personas que puedan y quieran, pero bueno, simplemente es comentar eso. Muchas gracias a todos por estar presentes como día a día. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.